Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez. La verdad es que hace mucho no tenía oportunidad de compartir este espacio con los clientes, con los amigos. Siempre habíamos tenido algún invitado, pero esta vez decidimos hacerles una presentación padrísima que en Actinver, el banco de las inversiones, tenemos programada para ustedes el día de hoy. Y pues no sé si ya tenemos la primera lámina de nuestra presentación para darle la bienvenida a nuestros amigos con el título, con el nombre, que se llama La economía tradicional se desdibuja dando paso a la economía evolutiva. No sé si podemos verlo, es rapidísimo, porque además fue un trabajo muy bonito que nos hicieron por ahí. Mire, ustedes recibieron su invitación y vieron, la economía tradicional se está desdibujando y está dando paso a la economía evolutiva. Es un tema padrísimo que la verdad en Actinver queremos platicar con nuestros clientes, con nuestros amigos, acerca de dónde estamos parados hoy, de cuál ha sido la forma tradicional en la que los seres humanos nos hemos producido, hemos consumido, nos hemos relacionado entre nosotros. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pero que ya estamos en pausa gigantados, que mucho de lo que vamos a ver acá les va a hacer sentido. Y pues no lo podía decir solo, quise invitar a una persona de mi equipo que además de que es mujer, nos ha ido muchísimo con estos temas de las nuevas tecnologías que se están aplicando en el mundo entero y que están cambiando la forma en la que nosotros vemos el mundo desde que tenemos un teléfono celular y un poquito atrás. Ahorita se los enseño. Entonces quiero darle la bienvenida a Paulina García, que además ya es una conocida de ustedes, porque en algún momento nos ayudó en este mismo espacio para presentarles temas del ciclo de vida en los seguros y el papel de la mujer en las finanzas en México. Bienvenida, Paul. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Pues un placer. Muchas gracias. Estoy muy bien y muy contenta nuevamente de estar en este foro. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Madrísimo, Paul. Muchísimas gracias. Pues ahorita regresamos contigo. Por favor, ayúdenme a la que sigue y nos metemos a este tema que les va a encantar. Ahora, fíjense qué interesante cuando vemos esta lámina y vemos en el lado izquierdo a lo que en este, para efectos de esta presentación, le pusimos la vieja economía o la economía vieja que es la economía tradicional, la economía en la que hemos estado, sobre todo no los milenials como Paulina, que ya nacieron con temas más tecnológicos, pero los que somos un poquito más para atrás o nuestros padres, nuestros abuelitos, ustedes en casa se sentirán o no a gusto con lo que les voy a platicar, si les hace sentido o no, pero fíjense, le vamos a llamar la nueva economía que se llama economía en evolución, lo que está en el lado derecho, y la economía que se desdibuja. ¿Cuál es? El círculo del lado izquierdo, que le vamos a llamar la vieja economía. ¿Por qué? Acuérdense que antes era mucho más importante producir más que con mayor calidad. El comercio tradicional que todavía vemos hoy, que son los grandes centros comerciales, las grandes filas para hacer un pago, las grandes filas en los bancos, los bancos con grandes sucursales donde la gente va, en algún momento hasta se ofrecían café y que podía usar el internet, todo era pago presencial, pago físico. ¿Qué pasa en esa economía? Se utiliza la manufactura tradicional con alta concentración de la mano de obra humana y además con recursos escasos haciendo uso de energías fósiles que sabemos que no solamente son más caras sino que además contaminan el planeta. Y no había ningún vínculo un vínculo entre lo que era la vieja economía y buscar que el mundo tuviera en las personas un mejor estilo de vida cuando seamos grandes y lo que pongo aquí como el viejo mundo no es otra cosa más que lo que pasaba antes. Ustedes se van a acordar. Los viejos lo que hacían es ver cuál de sus hijos los podía mantener y era tener muchos hijos para que alguno de ellos nos hiciera caso y se pudiera hacer cargo de nosotros cuando seamos grandes. Todo eso lo único que generaba era pobrezas extremas, veíamos ciudades dependientes y hacia dónde estamos transcurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense en el círculo del lado derecho. La economía vieja se está desdibujando como lo vieron en su primera lámina en la invitación que recibieron. ¿A dónde nos estamos moviendo? Es más, ¿a dónde nos movimos ya? ¿Al consumidor conectado? Eso ya existe. Lo hemos visto muchas veces. El consumidor ya está conectado. El consumidor ya no necesariamente quiere hacer una fila para ir al banco ni quiere hacer una fila para pagar un súper. Ya hay una automatización. Claramente hay una automatización en todo lo que nosotros hacemos utilizando energías limpias y está llevando a una sociedad que está en transición, donde ya no queremos tener hijos que nos mantengan si no estamos más bien pensando en tener edad y un estilo de vida cuando seamos grandes y llegamos a la edad del retiro. Para eso ya hay lo que conocemos con el mercado de las personas mayores. Ya sabemos que a través del uso de la tecnología, a través de la biotecnología de la salud, pues la gente tiene mucho más oportunidad de vivir más años. Por favor, ayúdenme a la que sigue. Lo que vamos a ver en la siguiente lámina es la economía en evolución que está del lado derecho. La hicimos grande. Vamos a verla. Vamos a concentrarnos en la nueva economía. Dejemos atrás la economía vieja lo que ya vimos que era lo de moda hace unos años y a dónde estamos transcurriendo. En la edad y estilo de vida ya sabemos que sí nos preocupamos por tener un estilo de vida cuando llegue nuestra hora del retiro, cuando seamos más grandes. ¿Cómo? Economía de la salud. Sabemos que hay todo un mercado para las personas mayores. Fíjense en el consumidor conectado. A través de las fintech, el uso de la nube, la inteligencia artificial, e-commerce, ¿qué más ejemplos de que estamos en un mundo donde el consumidor ya no quiere hacer una fila, donde el consumidor a través de esto puede hacer todo? ¿Automatización? Por supuesto, a través de la robótica. Claramente, a través de la robótica, desde el desarmador que nos ayuda con un tornello que da lata, que es un instrumento que el ser humano usa para alcanzar mejores resultados, que fue fabricado con algo de tecnología, se le considera ya un robot. Fíjense qué interesante paso a energías limpias. Ya nos preocupamos. Finalmente, estamos en un mundo en el que ya no es nada más producir caro y producir mucho o producir mucho al costo que sea. Ya nos fijamos en donde las producciones sean sustentables, donde sean limpias. Más adelante lo vamos a ver. Paulino nos va a ayudar con una parte muy interesante. ¿Estamos en qué? Pues en una sociedad en transición donde las clases medias están incrementando. El número de personas están pasando de la clase pobre a la clase media de manera muy acelerada. Lo vimos en China hace unos años. El número de chinos que ya son clase medieros es altísimo. Pero de estos cinco círculos vamos a concentrarnos en el consumidor conectado, en la automatización y en las energías limpias. Fíjense el número que está en consumidor conectado. El número de aparatos conectados en 2020 se estimaba que alrededor de 30 billones en el planeta. Se estima que en 10 años suba a por lo menos 500 billones de personas que tienen un aparato para conectarse. Es disruptivo. No va a aumentar uno, ni dos, ni tres por ciento. Muchísimo. Vean la automatización. De dos millones que es el número de robots va a pasar por lo menos a 20 en 10 años y lo mismo está pasando en lo que es el uso de energías limpias como porcentaje de todo, de toda la energía que se produce. Estimamos en 2030 que el 25 por ciento de toda la energía que se, que se, que se produzca en este planeta sea energía limpia, que sea energía renovada. Muy interesante. Ayúdenme a pasar a la que sigue, por favor. ¿A qué nos lleva esto? Esto que les acabo de mencionar, donde podemos comparar lo que había en el mundo, en el mundo viejo, creemos que así le vamos a llamar a la economía tradicional, al paso de lo que estamos viendo hoy con el uso de las tecnologías. Nos lleva a esta lámina que es muy interesante porque todo aterriza, todo aterriza en lo que se conoce la estrategia de la tendencia evolutiva y la evolución de las inversiones temáticas. Aquí ya metemos la palabra inversión. ¿Activar siendo el banco de las inversiones? Pues obviamente tenemos contemplado estrategias que nos van a ayudar a poder ser partícipes de esto. Aquí vemos que hay una estrategia porque claro que existe una estrategia en la que podemos ser partícipes de lo que ocurra con la longevidad y el estilo. Una estrategia que nos lleva a ser partícipes de la economía digital. Una estrategia para ser partícipes del uso de las fintech, de robotech. Pues qué hablar. Nuestro fondo robótica ha sido de los que más satisfacciones ven a nuestros clientes el año anterior. No quiero espolear de los que voy a apretar más adelante. Y en la estrategia de energías limpias y de mercados emergentes. En estas seis estrategias es en las que vamos a aterrizar en la segunda parte de esta presentación cómo podemos sacar provecho en nuestras inversiones de la nueva tendencia que hay en el mundo entero. Pero ahora esto es algo de personas. La relación que tenemos todo esto va derivado de una relación entre personas, con personas y para personas. Nosotros, los consumidores tradicionales, las personas de a pie, como dice el abuelito, cómo reaccionamos cuando se nos presenta una nueva tecnología. Cómo sabemos, cómo podemos medir eso. Ayúdenme con la siguiente lámina y les va a quedar muy claro. Fíjense, en esta lámina tan sencilla, de algo que podría tardarnos mucho tiempo en entender, lo pusimos en esta lámina, donde vemos en el eje horizontal el tiempo y en el que es el eje vertical los de las 10, la cantidad de usuarios o adoptantes de una tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una cosa que se llama la teoría de la curva de adopción o teoría de difusión, que quiere decir cómo reaccionamos los seres humanos, ustedes, Paulina, yo, cómo reaccionamos y cómo reaccionó nuestros antecesores hace 500 años. Imagínense un cavernícola, cómo reaccionó cuando vio la rueda por primera vez. Todo tiene un comportamiento, nuestra adopción a la tecnología se comporta en forma de S. Ahí le estamos viendo porque en forma de S. nosotros como seres racionales tenemos dos principales preguntas en cuanto nos ponen una tecnología. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿A mí me sirve? Y dos, ¿la puedo comprar? ¿La puedo adquirir? Y con esa premisa vamos a ver si lo que le estoy diciendo es verdad. Ayúdenme a la que sigue. Y lo que hice en esta lámina es que nos fuimos 120 años para atrás. Aquí les pido una disculpa porque van a ver un cambio repentino de un fondo blanco a un fondo azul. Lo quise poner así para no dejar fuera las líneas más transparentes o las líneas, no transparentes, las líneas que eran más claritas, se hacían casi transparentes con el fondo blanco. Es una disculpa, esa es la explicación. Toda la demás está en un solo formato. Sí lo hicimos a propósito. Fíjense, hace 120 años, más chata, más larga, más empinadita, pero la adopción de la tecnología de cómo los humanos la adoptamos tiene una forma de S. Vámonos en la primera que se nos ocurra hace 120 años. El teléfono. Fíjense el teléfono como por ahí de 1900 van a ver como la rayita está muy baja. En el eje de las Y, que es el número de personas que la podían adoptar, y en el eje de las X, que vemos el tiempo, vemos cómo se hace muy chata, porque seguramente hace 120 años el teléfono era muy caro. Entonces, cuando nos hicimos la pregunta, hace 120 años de si la tecnología del teléfono me sirve, la respuesta fue sí. Claro que me sirve. ¿La puedo adquirir? No. No podíamos adquirirla. Vean cómo fue teniendo esta S su principal, se fue haciendo chata y conforme se iba debiendo adelantos tecnológicos seguramente y se fue abaratando el costo, pues mucho más personas la podían comprar, más compañías hasta llegar prácticamente al 100% de los hogares. Vean con la electricidad, seguramente pasó lo mismo hace más de 100 años. Me sirve, claro, todo el mundo nos sirve. queremos ya pagar los quinqués en casa. ¿La podemos comprar? No, no todavía. Fue muy lento hasta que de repente otra vez la innovación tecnológica permitió que el 100% de los hogares americanos tuvieran electricidad y así nos vamos con la cocina y con el automóvil y si se fijan un poquito más a la derecha que es lo último que les quise mostrar. Vean cómo reaccionamos los seres humanos, vean cómo reaccionamos ustedes y nosotros cuando apareció internet y cuando apareció el teléfono celular. ¿Ya vieron cómo tiene una forma de S pero muy empinada? ¿Qué significa? ¿Nos sirve? Sí, ¿la puedo comprar? La puedo comprar. Entonces, aquí llegamos en un momento en que la tecnología estaba al alcance de todos nosotros. Es increíble, vean cómo pasamos del uso de un teléfono, de una cocina, vean el refrigerador, el lavador y el secador de ropa, el área acondicionada, el microondas. Cuando llegamos a la parte de el teléfono celular y de internet, es sin lugar a lo que está cambiando el mundo en este momento y lo estamos comparando con 120 años de adelantos tecnológicos. Fíjense qué interesa. Cómo fue disruptivo su uso. Estamos alcanzando casi el 100%, por lo menos en lo que se ve en esta muestra del mercado americano que sabemos que no es todo el mundo pero es muy significativo de lo que está ocurriendo en todo el planeta. Está alcanzando el mayor número de usuarios posible en muy poquito tiempo. Es increíble esto. Cuando lo vimos era algo que les teníamos que mostrar porque les puedo asegurar a que si nos vamos muchos millones de años para atrás o cuando se ha inventado la rueda del cavernícola que la inventó y las tribus de al lado empezaron a reaccionar de la misma forma que él me sirve. Si la puedo usar pues no sé en aquel momento a lo mejor no sé si la vendían o no pero de que la adoptaron en forma de ese pasando por todos estos inventos es un patrón de la conducta humana. Está padrísimo. Lo que queremos es que se den cuenta como cuando algo nos sirve y está al alcance de nuestra mano se hace disruptivo. Ah, lo estamos viendo en internet y en el teléfono celular. Acompáñenme a la siguiente lámina por favor. Estando sensibles en que cómo reaccionamos los seres humanos a la adopción de la tecnología les quiero mostrar esta lámina que se las puse hace un año no sé si recuerdan que invité a una persona que es el director de ventas para Latinoamérica de uno de nuestros socios comerciales que se llama Global X que maneja ETFs temáticos y que lo hace exclusivamente con Artemir en México que me parece me parecen extraordinarios y que mostramos esta lámina de estábamos apenas haciendo webinars con ustedes porque no podemos venir a la oficina nos encerramos por el COVID esto habrá sido por ahí de mayo junio del año pasado y yo le preguntaba en aquel momento a Federico cuando mostramos la lámina es ¿qué impacto podría tener el COVID-19 sobre la adopción de nuevas tecnologías? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Pues la verdad es que tampoco esto fue algo difícil de predecir sabíamos que iba a haber más gente que le iba a adoptar y les quise dejar esta lámina con el mismo Word bueno con el mismo parafraseo y el mismo título de hace un año ¿qué impacto podría tener el COVID-19 sobre la adopción de nuevas tecnologías? y lo que platicaba Federico en ese momento y lo que vemos con ustedes en este paso fue pues va a pasar que la famosa S que es la nuestra reacción para adoptar una tecnología nueva se va a hacer para arriba se va a pasar para arriba y seguramente se va a empinar un poquito que quiere decir que más adoptantes más personas que lo usan se va a aumentar más en un menor periodo de tiempo y pasó por eso se los quise mostrar el COVID lo único que nos vino a enseñar es que la tecnología llegó para quedarse que no es una moda y que es algo que no podamos adoptar porque todavía creemos que tener en nuestro recibo de luz el sello del cajero de la CFE es la única forma de garantizar que no nos van a cortar la luz todos en casa tenemos a alguien así mi papá es así estando encerrado en el COVID por el COVID el año anterior obligó a ese tipo de gente a utilizar la tecnología esta historia es interesantísima no lo destrago mucho pero siempre es importante contar una historia mi papá no podía pagar la luz en un lugar que no fuera a formarse a la CFE cada trimestre increíble por lo que parezca pero pensaba que le iban a cortar la luz que no estaba registrado el pago si lo hacía en un banco olvídense en internet no hay manera cuando el COVID no se encierra y no había ni una sucursal del banco ni una sucursal de la luz ni nadie en la calle que le recibiera un pago esa persona tuvo que hacer su pago en internet y cuando se dio cuenta que era más rápido más fácil más barato que no se va a formar y que en dos meses no le cortan la luz esa persona no regresa a formarse ni de bueno o mal a la CFE ni a un banco imagínense eso multiplicado por millones de personas en el mundo ¿qué creen que haya pasado con el uso de la tecnología con el COVID? pasó eso increíble ¿verdad? ayúdenme a la que sigue por favor aquí de verdad que cuando cuando vimos este dato no lo podíamos creer pero en Estados Unidos alrededor del 13% entre 13 y 15% de las ventas que se hacen en toda la Unión Americana se hacen en línea ¿no? eso es como está el último dato que tenemos disponible 13% ayúdenme a la que sigue por favor ¿qué pasó con el COVID? fíjense la penetración del comercio electrónico en el mundo ya después de la pandemia teníamos esta lámina que igual en aquella presentación con Federico la mostramos y lo que le queríamos decir a nuestros amigos a nuestros clientes que se conectaron es que el uso del comercio electrónico para hacer compras del famoso e-commerce ellos lo dicen compras minoristas pero para hacer cualquier tipo de compra por internet iba a tener una pendiente positiva sin duda pero que se iba a mantener así en los siguientes años hasta que no hubiera un cambio disruptivo parecía que ya habían habido todos los cambios disruptivos desde el uso del internet y del uso del teléfono celular que se iba a mantener pendiente constantemente positiva sin lugar a dudas y que podría llevar a los hogares americanos de alrededor de un 13 15% del uso de del e-commerce para lo que era el 100% de sus compras a que llegarán a unos niveles de 25 26% en un lapso de 2 o 3 años ¿qué pasó con el COVID? vean esta línea verdecita como si hubiera si no hubiera COVID posiblemente hubiéramos seguido en lo que es la línea cafecita en una pendiente positiva normal el COVID la empujó para arriba como a las heces ¿se acuerdan? la empujó para arriba y lo que hizo fue que un mayor número de adoptantes que no creían en el comercio en línea comenzaron a utilizarlo por necesidad porque no podían salir a la calle y se dieron cuenta que es mejor que es más barato y que además no tienen que salir de su casa y que además les dan premios y que además todos los beneficios que sabemos de los además o los what if como dicen los gringos ahí están metidos y llegaron a la meta que se esperaba que fueran dos o tres años en una hoy la penetración está alrededor del 26% 22 26% en Estados Unidos del comercio internacional perdóname del comercio online o del comercio e-commerce como ellos le llaman eso es muchísimo fíjense el COVID como vino nada más a evidenciar lo que ya sabíamos lo que muchos de nosotros pensamos que iba a ocurrir pero como vino a poner en evidencia a la gente que no creía en esas tecnologías que pensaban que era pasajero que pensaban que era lo del demonio que pensaban que no vean como el uso lo llevó nos obligó a tener que no salir a la calle a usar esto vean los resultados estos datos son increíbles ayúdenme a la que sigue por favor y aquí yo les digo algo que si no están sentados por favor siéntense porque este dato los va a hacer que se vayan de espaldas ten querida que vimos en los últimos ciber monday amazon prime day y alibaba punto com day que son los tres más icónicos eventos en línea o el e-commerce que hoy hay en el mundo en el mundo ya vimos que ya vimos que hay un consumidor conectado ya vimos que hay un consumidor que utiliza las redes sociales que les gusta mucho hacer compras por internet pero por si no nos quedaba claro fíjense que nos arrojan los datos el último dato que tenemos disponible de los tres eventos más importantes de compras en línea del planeta tierra son el amazon prime el ciber monday y el alibaba day todos conocemos a las tres empresas el amazon prime day que es que es el 12 de julio en el último dato vendió en un solo día one single day como dicen los gringos en un solo día 7 billones de dólares de compras online a través de amazon un solo día lo que es el comercio digital y lo que es el e-commerce el ciber monday que generalmente ahí dice el 26 de noviembre estoy de acuerdo generalmente es después del famoso black friday por ahí cuando terminan los días de acción de grasa en estados unidos a finales de noviembre el ciber monday tuvo una venta total online el famoso e-commerce de 9.4 billones de dólares fíjense alibaba single day en china 38 millones de dólares en un día de ventas minoristas online hace sentido todo el del mundo pues les acababa de platicar justamente de china y lo que está pasando con su clase media la economía más 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 poblada del mundo sabemos qué tipo de economía china miren como 38.4 billones de dólares en un solo día a través de alibaba punto com pero si no se sentaron vuelvan de verdad siéntense porque que creen que de todos estos números el 90% se hizo aquí en un teléfono móvil en un celular la gente no llegó a su casa a conectarse no llegó a su casa la gente donde estaba parada hizo sus compras qué quiere decir esto y creo que más claro en el agua por eso les platicaba de cómo la economía tradicional se les dibuja y no es que desaparezca para nada ni va a desaparecer simplemente vamos a aprender a convivir con ella de una forma distinta pensamos distinto a mí me ha servido mucho la relación de gente como Paulina que la edad que tiene cómo ve la tecnología diferente como la veía yo y qué les puedo plantear de mis padres ha sido un abrir de ojos a lo que viene en el mundo a lo que estamos viviendo hoy esto yo creo que no lo detiene nadie yo creo que estos datos son clarísimos para poder saber dónde estamos parados cuál es el uso de la tecnología hoy y cuál va a ser el uso de la tecnología mañana no es ninguna no es ninguna casualidad que cuando les mostré la gráfica que les platicé del fondo azul del uso de las tecnologías en los 100 años el uso de internet y del teléfono celular haya tenido una adopción tan rápida en tan poco tiempo se comportó como una S sin duda pero fíjense cómo fue disruptivo queremos que ustedes participen junto con nosotros de las estrategias que están cambiando al mundo de las estrategias disruptivas que por supuesto en Actimbed tenemos esa solución y para eso Pau te pido que me ayudes si eres tan amable muchas gracias Ángel pues ya con lo que nos has platicado pues nuevamente les doy las gracias a todos los que están conectados una vez más para mí es un placer estar participando en este foro y bueno ya como les comentaba Ángel con esta introducción pues voy a voy a continuar con el siguiente video si producción les pido por favor que me ayuden a reproducirlo ¿Quieres saber qué es economía digital? cada vez que utilizas tu teléfono celular para consultar una aplicación de pago de información servicios de la nube o simplemente para revisar tus redes sociales has entrado al mundo de la economía digital queremos que la evolución tecnológica representa una gran oportunidad de inversión del día de hoy porque el mundo ha cambiado simplemente durante el año pasado en medio de la pandemia del COVID vimos como los servicios de streaming las empresas de compra por internet y todos los servicios de la nube vieron incrementado el negocio de manera abrupta a través de nuestro fondo robótico y digital que en conjunto con AXA Investment estamos manejando en Actimber eres partícipe de esa nueva evolución tecnológica y como el mundo está cambiando utilicémoslo a tu favor ¿Por qué confiar en AXA Investment? AXA Investment es nuestro socio comercial para el manejo de fondo digital y fondo robótico con base en Francia nuestros amigos de AXA Investment manejan más de 860 billones de euros lo que los hace uno de los manejadores de activos más importantes de Europa y del mundo no esperes más contacta a tu asesor no dejes pasar una oportunidad de oro en invertir en las tecnologías que están cambiando el mundo perfecto perfecto pues como ya lo pudieron ver en esta pequeña cápsula en donde Ángel nos platica acerca del fondo robótico yo les puedo asegurar que como inversionista y como asesora me encanta este fondo y les puedo decir que forma parte de mi portafolio personal de inversiones bueno este fondo como bien lo comentaba Ángel es de la mano de nuestro socio comercial si me pueden ayudar por favor con la siguiente lámina se dedica más que nada a invertir en pues cuatro principales estrategias aquí lo pueden ver en la lámina dice automatización industrial esto ¿qué quiere decir? la automatización industrial se enfoca más que nada en invertir en empresas que pues derivado de la pandemia y para adoptar las nuevas tecnologías han tenido que adoptar un nuevo modelo de negocio ¿esto qué quiere decir? renovarse o morir como lo decía Charles Darwin imaginen las empresas que estaban acostumbradas a dar un tipo de servicio que en la pandemia tuvieron que limitarse a dar servicios online tuvieron que modificar 100% la forma en que estuvieron dando este tipo de servicios la siguiente estrategia automóviles autónomos esta estrategia se enfoca principalmente en invertir en empresas que se dedican a la producción de automóviles automáticos perdón no automáticos eléctricos si para ustedes ya es más usual ver autos en la calle al día de hoy muchísimos no sé Tesla o Toyota también ha sacado muchos autos obviamente son diferentes precios pero pues derivado de la gran demanda de los consumidores pues estas empresas han producido automóviles para todo tipo de segmento de la población y pues se han bajado los precios tanto de los autos como de las baterías de estos coches por otro lado el fondo robótico también invierte en cuidado de la salud esta me encanta la verdad sobre todo porque en la pandemia pues se disparó muchísimo digo es un tema bastante triste pero derivado de la necesidad de la sociedad es un tema que que a final de cuentas tuvimos que adoptar a pasos agigantados el hecho de la tecnología en los hospitales por ejemplo las operaciones las cirugías con láser etcétera y hoy en día para nosotros es normal que nos que alguien nos platique que lo operaron con un láser pero el día de mañana será mucho más la gente que utiliza este tipo de tecnologías por último los habilitadores de la tecnología este segmento quiere decir que invierte principalmente todo el software todo lo que está atrás de las aplicaciones todo lo que no vemos pero que sin esto no sería posible dar un simple clic y encontrar una solución tecnológica bueno no sé Ángel si tuvieras algún comentario con respecto a fondo robótico sí muchas gracias gracias Pau sí dos muy rápidos sobre todo que tiene que ver con la parte de los automóviles autónomos y comentaste también su su rayita su derivado de los automóviles eléctricos que hacen mucho 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 clic con todo el tema de las energías sustentables está en proceso ustedes lo saben muy bien el desarrollo de la tecnología 5G que si ya de por sí hoy estar en la calle y consultar cualquiera de tus aplicaciones no conectado a un wifi sino de la red que nos otorga nuestros proveedores de telefonía móvil que es 4G suele ser rápido nos toma algún algún tiempo algunas aplicaciones pero suele ser rápido está el proceso de adopción de la tecnología 5G cuando eso cuando eso ya esté disponible y la estemos utilizando es otra vez vuelvo a lo mismo como nos enfrentamos los humanos a la adopción de una nueva tecnología seguramente va a ser igual en forma de ese yo creo que va a ser automático completamente una una pendiente positiva bárbaro la adopción de la 5G este rubro de automóviles autónomos va a crecer así porque hoy las pruebas que se han hecho para que los automóviles se comuniquen entre ellos y con el medio ambiente con las ciudades que ya están conectadas para poder ser verdaderamente vehículos autónomos está en pruebas y esos segundos de respuesta que la 4G que la tecnología 4G otorga puede ocasionar un choque puede matar una persona con la 5G open running como dicen los gringos ya lista a la disposición y que estas y que estos tiempos de respuesta entre vehículos con los semáforos con las con el medio ambiente sea milésimas de segundos salvo una vida entonces una vez que la 5G esté funcionando todo lo que es el Internet of Things el famoso Internet de las cosas que también para eso tenemos una solución y esta parte de la robótica de los automóviles autónomos vamos a ver que la pendiente de ser así se nos va a hacer así todo esto está considerado en nuestro fondo robótico no es casualidad el rendimiento que les entregamos a nuestros clientes el año pasado no es una casualidad sin lugar a dudas otro más fíjense en el cuidado de la salud que nos dijiste Pau creo que lo que más te gustaba de todos y hay desarrollos de robots en el que imagínense un cirujano un cirujano en el cuidado de la salud para que nosotros vivamos mejor un cirujano que está o de viaje en la playa con su familia o que está en un congreso y tiene que operar urgentemente a uno de sus pacientes que está millones o miles de kilómetros de distancia ya hay un robot está el proceso de un robot donde con la precisión de un robot el cirujano se conecta y lo puede operar eso es increíble esto a mí me parece increíble y todo esto es disruptivo porque hoy puede ser caro lo vimos en la gráfica que les mostré de los automóviles de la adopción y fíjense cómo se van se van abaratando conforme los vamos usando conforme van haciendo nuevos habilitadores tecnológicos para hacer esto más barato perdón por interrumpirte mil gracias pero era importante que lo que lo que lo comentáramos con nuestros clientes y algo muy importante Pau comentarles a nuestros amigos a nuestros clientes que estos fondos son exclusivos ¿de dónde Paulina? pues obviamente de Actimber el banco de las inversiones estos fondos solamente este más lo que les va a enseñar Paulina son exclusivos en Actimber adelante Pau por favor claro no pues muchas gracias Ángel por tu aportación si podemos por favor pasar a la siguiente lámina bueno me pueden apoyar por favor con el video de este fondo el mundo está cambiando a pasos agigantados cada vez que usas tu celular abres un servicio de streaming o realizas un pago en línea estás entrando a la economía digital si buscas exposición de mercados potenciales innovación digital de empresas con potencial de crecimiento a largo plazo este fondo es para ti este fondo de inversión invierte en acciones de empresas orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas utilizadas en la economía digital algunas de las soluciones en las que invierte el fondo digital son desarrollo de aplicaciones logística y servicios de la nube entre otros todo esto de la mano con nuestro socio comercial AXA Investment en Actimber no solo somos asesores en inversiones con más de 25 años de experiencia somos asesores patrimoniales y nuestros clientes son el centro de todas nuestras decisiones por este motivo somos los asesores de cabecera de las personas y las empresas en todo México es tiempo de diversificar y de invertir en el futuro es tiempo de invertir en fondo digital muchas gracias producción pues como bien me vieron platicando en esta pequeña cápsula es tan simple como se escucha en el momento en el que ustedes toman su teléfono celular y entran a cualquier aplicación están entrando al mundo de la economía digital si me pueden por favor apoyar con la siguiente lámina bueno este fondo invierte en acciones de empresas que están enfocadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas por ejemplo desarrollar aplicaciones servicios de la nube etcétera gracias a la pandemia se disparó a pasos agigantados la adopción de la tecnología como punto clave de la revolución tecnológica a través de este fondo tienes la oportunidad de participar en la economía digital y en todas las fases que forman parte de ella como lo podemos ver en esta lámina y si me ayudan a pasar a la siguiente por favor la primer fase es la de la búsqueda tan simple como googlear algún dato curioso algún artista o alguna duda lo cual considero que todos lo utilizamos casi a diario si no es que les puedo asegurar que a diario entras a google estás ya participando en las empresas que forman parte de la economía digital podemos pasar a la siguiente lámina por favor en la fase de la decisión es en la cual se involucran empresas de comercio digital por ejemplo amazon alibaba entre otras hoy en día con un solo clic buscamos y encontramos productos y servicios en cuestión de segundos ya vemos muy lejano el hecho de ir a una tienda hay personas como bien lo dice ángel que les encanta todavía esa sensación de ir a una tienda pero yo creo que a las nuevas generaciones yo ya estoy muy acostumbrada a comprar casi todo en amazon un clic y ya tienes en la puerta de tu casa lo que necesites desde el super ropa o mandar un regalo y esto como se los hemos venido comentando a lo largo de la presentación creció a pasos agigantados casi de forma obligada a nivel global por el encierro si pasamos a la siguiente por favor pues otra de las fases de la economía digital es la de la logística de entrega y qué haríamos hoy en día sin estas aplicaciones las cuales se dedican a mejorar día con día este servicio de entrada de la logística también podemos encontrar por ejemplo fintechs que bueno imagínense el mes pasado Oxxo se convirtió en fintech aquí podemos ver algunos ejemplos de logística como por ejemplo Paypal o Fibra Prologis etcétera entre otras las que les vengan a la mente forman parte de la economía digital pasamos a la siguiente lámina por favor por último tenemos el manejo de datos e implementos y es tan sencillo como mencionarles un clarísimo ejemplo de que todos somos usuarios de la nube aunque no nos demos cuenta ya las computadoras ni siquiera tienen el espacio para meter un disquet y cada vez utilizamos menos los USBs es tan sensible como subir a la nube información cosa que en años pasados pues lo veíamos como algo muy lejano es por eso que pues esto de la pandemia realmente nos hizo adoptar la tecnología casi obligatoriamente para efectos de poder vivir y poder continuar la vida y no pararnos al 100% por temas del encierro y bueno no solamente el tema del encierro sino que hoy en día pues ya en muchos países por gracias a la vacuna del COVID-19 ya el encierro ha minorado en los países en donde ya se ha aplicado la mayoría de la población pero lo que no se ha ido ha sido la adopción de la tecnología ¿no? o sea esto fue un tema que se adelantó un poco en nuestro tiempo y que se va a quedar yo creo pues para siempre digo por el simple hecho de vernos en una situación de de facilidad y de soluciones tecnológicas en cuestión de segundos y bueno otro dato curioso que quería comentarles era por ejemplo en Suecia el 9% de la población utiliza dinero en efectivo el resto ya utiliza solamente métodos de pagos electrónicos o por ejemplo China y Londres la gente que pide limosnas ya aceptan por medio de QR las limosnas este pero bueno el dinero en efectivo sigue siendo el rey en algunos países pero por cuánto tiempo José Ángel ¿tienes algo que decirnos? Sí Pau muchas gracias pues estoy de acuerdo el dinero en efectivo es el rey vamos a ver por cuánto tiempo ¿no? el mundo va para otra para otra para otro lado antes ya es tu última lámina de digital ¿verdad Pau? Sí antes antes de pasar a lo a lo que nos tienes preparado este a la siguiente lámina déjame hacer una una aclaración del fondo digital el fondo digital no invierte en aplicaciones que utilizamos en nuestro teléfono el fondo digital invierte en toda la tecnología que está detrás de las aplicaciones que utilizamos en nuestro teléfono todo lo que Paulina les mostró que son los usos ya sea para consultar tus redes sociales para hacer un pago para cerrar boletos del cine para pagar tu tarjeta no invierte en la aplicación ni de tus redes sociales ni del ni de ni de invierte en toda la cablería todos los conectores todo lo que hace posible que al darle clic o que al darle ya no es ni clic acercar tu dedo y pulsar la aplicación se active todo lo que está detrás eso es en lo que invierte el fondo digital ¿por qué lo quiero mencionar? porque eso lo hace aún más atractivo para invertir porque si una aplicación no le va bien es muy difícil y estar comprobado que los usuarios si a un usuario no le funciona una aplicación no la vuelve a utilizar o sea creo que solamente el 9% de la gente consultada le daría una segunda oportunidad nosotros sabemos que es una aplicación que bajamos no jala delete y ya no vuelve a aparecer en nuestro teléfono sin embargo esa aplicación para funcionar sea o no un buen view que tuvo el desarrollador de esa aplicación tuvo que contratar a los cables para que estuviera ahí presente para que hiciera lo que tenía que hacer esos cables son las compañías en las que invierte nuestro fondo digital si a la aplicación le va bien o no no importa nuestro fondo invierte en las acciones que ya provieron ese servicio para que esa aplicación funcione o no funcione si no funciona pues es la misma que utilizó Instagram y a lo mejor la competencia de Instagram no le fue bien desapareció pero Instagram sí son las mismas aplicaciones las que utilizan los mismos conectores es ahí en donde nuestro fondo digital enviarte gracias Pau era la única aclaración que quería hacer perfecto Ángel pues muy valiosa y muchas gracias podemos continuar por favor a la siguiente lámina bueno finalmente les voy a platicar de mi fondo favorito y bueno la verdad es que no me quiero adelantar no me quiero adelantar mucho en la presentación solo quiero comentarles que este fondo es disruptivo sustentable y es único en México por favor podemos pasar a la siguiente lámina ustedes se preguntarán que es una inversión temática y bueno es la que se refiere al proceso de identificar tendencias que impactarán la economía global a largo plazo es decir inversiones que van a favorecer al desarrollo de dichas tendencias que era justo lo que platicabas ¿no Ángel? el tema de la S correcto Pau correcto es eso perfecto pasamos a la siguiente lámina por favor les decía que me encanta este fondo bueno no solamente porque me da rendimientos porque también forma parte de mi portafolio personal como inversionista sino que bueno no solamente me ayuda a ganar dinero sino que ayuda en general al mundo porque 100% su enfoque es 100% sustentable bueno aquí pueden ver a grandes rasgos que bueno su inversión es 100% sustentable y se dedica a invertir en ETFs que pues están enfocados en en diversos temas o sea realmente este fondo está bastante diversificado pero pues eso sí es 100% sustentable podemos pasar a la siguiente lámina por favor bueno como les decía este fondo de inversión tiene un enfoque de crecimiento en inversiones temáticas nos ayuda a nosotros mismos y al mundo a la vez les voy a platicar ¿por qué? porque su enfoque está dedicado a invertir en ETFs que estos a su vez invierten en acciones de empresas que cumplen con alguno de los 17 criterios de sustentabilidad perdón emitidos por la ONU y se encuentra altamente diversificado como les platicaba en la lámina anterior ETFs que cubren temas del ESG que es Environment Social Governance y se preguntarán ¿qué es eso? y bueno en español es el gobierno ambiental social y corporativo de las empresas de esta manera se tiene la certeza de que cada empresa en la que cada uno de los ETFs invierte son responsables ambientalmente de las personas que trabajan en sus en sus corporativos y también pues obviamente del planeta y de la forma en la que se trabaja una empresa que es sustentable y responsable en temas ambientales y así como también con sus empleados tiene un mejor desempeño está comprobado que tiene un mejor desempeño y bueno eso es un tema que está como probado con respecto al comportamiento de las de las empresas si podemos pasar a la siguiente lámina por favor en lo que pasa en la siguiente lámina si tengo un comentario rapidísimo sobre todo para que nuestros amigos y los clientes que nos que nos que nos hacen el favor de 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 estar conectados a ver si se dieron cuenta de esto cuando pasaste de los dos fondos anteriores y introdujiste temática se dieron cuenta que el cambio fue completamente verde o sea vimos un bosque o sea cuando pasamos de lo que veníamos de economía digital y de robótica a un tema verde donde aparecía un mundo porque si luego por ahí pones otra vez el el logo y era así como 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 algo global que asemejaba a una fruta no o algo así como que lo que lo hace que lo hace ser natural y por ahí tenía unos puntitos como también de que es que que tiene el uso digital entonces todo eso todo eso que encierra un simple logo una lámina que se ve verde es lo que le quisimos transmitir cuando 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 vean el título de la de la presentación de economía digital y de robótica el cambio radical que hubo en temática que pasó en temática ustedes se van a acordar que hace un poquito menos de un año presenté este fondo aquí con ustedes y cuando recibieron su invitación vieron y tú lo repetiste paulena acertadamente único en méxico disruptivo y sustentable esa parte sustentable le da un toque a nuestro fondo distinto a los demás único en méxico a través de actinver que lo manejamos con nuestros usos comerciales para tal efecto que es global no les voy a espolear más de los que paul tiene que comentarles de este fondo pero fíjense esa parte de sustentabilidad y del famoso ESG que es la nueva forma de invertir de una manera distinta de buscar a una empresa en la cual podamos ser rentables en nuestras inversiones pero que además sea socialmente responsable eso ha convertido a este fondo en algo que es importante tener en nuestra cartera adelante paul perdón por la interrupción no para nada al contrario de hecho ahorita me abriste un poco más la mente y les quería platicar el hecho de por qué me encanta temático y por qué me gusta invertir literalmente mes a mes en este fondo de inversión no solamente porque fue creado de la mano de nuestro socio comercial global ex sino porque invierten ETFs que también están por así decirlo como se podría decir ángel forman parte del manejador que es global ex ¿no? sí 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 correcto es hay una serie de criterios Pau que nosotros sabemos que el manejador que es global ex tiene tiene que seguir a los que se tiene que adecuar antes de tomar una decisión de comprar una empresa para el ETF tiene que cumplir con ciertas características que tú nos vas a comentar sí claro que sí si pasamos por favor a la siguiente lámina eran justo los factores de inversión que se consideran en este fondo de inversión para efectos de que ellos consideren que los ETFs que invierten en dichas empresas son lo suficientemente responsables y adecuados y cumplen con los criterios de sustentabilidad de la ONU aquí podemos ver que son tanto factores ambientales como sociales y de gobierno corporativo a resumidas cuentas ambientales que viene siendo el tema de responsabilidad con respecto del cambio climático las emisiones de carbono pues el manejo de residuos etcétera en el tema social obviamente pues el recurso más importante en una empresa es y deberá ser siempre el humano entonces viene siendo no solamente el cuidado y el buen trato de sus clientes sino también de los empleados y funcionarios que forman parte de cada una de estas entidades y finalmente el gobierno corporativo que a mí me encanta el gobierno corporativo en las empresas porque te asegura que es una empresa transparente y que toma decisiones de forma responsable podemos pasar por favor a la siguiente lámina bueno como tanto se los hemos platicado en esta lámina podemos ver los 17 criterios de desarrollo sostenible emitidos por la ONU los cuales se consideran para efectos de invertir responsablemente en estas empresas que forman parte de los ETFs Ángel si me puedes ayudar a comentarlos sí por supuesto aquí creo que acabas de decir algo muy 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 interesante para que una para que una empresa sea sujeta de inversión de nuestros de 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 los ETFs que conforman temática tiene que cumplir con lo de ESG que nos comentaste y por lo menos muy importante por lo menos uno de estos 17 factores o 17 puntos que son los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible que dicta la ONU vamos a decirlo muy rápido pero que tiene que tener una empresa que tiene que hacerse cargo una empresa para que sea elegible de estar en nuestro fondo tiene que tener un objetivo de ponerle fin a la pobreza tiene que tener el objetivo de que el hambre en el mundo sea cero como lo hacen a través de sus fundaciones a través de parte de sus ganancias las donan o tienen socios comerciales que los ayudan con eso que hagan inversiones en salud y bienestar que busquen la educación de calidad de las zonas en las que están establecidas importantísimo es algo que tú has vivido mucho que haya igualdad de género eso es importantísimo que haya agua limpia y sanamiento también en las comunidades en las que están establecidas que sean de alguna manera que sean partícipes del uso de la energía renovable que haya un trabajo decente y con crecimiento económico claro pues todos los empleados queremos ganar un poquito más y tener respeto a nuestro trabajo que nos respeten nuestro trabajo como personas y poder tener una proyección a largo plazo también para eso hay una medición de la ONU que la tiene como el número 8 industrias industria que sea que tenga es que no alcanzo a leer Pau pero es que es una industria que tenga una innovación que haya inversión que haga inversiones en energía sustentable y en infraestructura que estas industrias estén reinvirtiendo parte de sus ingresos en mejorar sus procesos reducción de las desigualdades que eso mucho tiene que ver con la igualdad de género que propicien ciudades y comunidades sostenibles y sustentables que haya una producción y consumo responsable una acción por el clima esto es importantísimo y mucho va de la mano si una empresa tiene un porcentaje de sus ingresos los invierten en energía renovable no solamente cumple con el precepto 7 sino también con el 13 que haya una vida submarina que se va a seguir cuidando y como a través del tratamiento de aguas residuables por supuesto vida de ecosistemas terrestres lo mismo no tirar desperdicios en la calle y no enterrarlos en los desiertos que muchas veces pasa que estén a favor de la paz y la justicia que sean instrucciones sólidas y que hagan que hagan alianzas para lograr todos los objetivos de la empresa junto con sus empleados con los accionistas eso es muy sencillo la ONU tiene una forma de medirlo las empresas que forman parte de nuestro fondo temático tienen que cumplir por lo menos con uno con que compran con uno ya están cumpliendo con el objetivo que nosotros les pusimos a nuestros clientes que sean delictiva sustentable y por supuesto único en México de acuerdo ángel pues muchísimas gracias por ayudarme a comentarlos por otro lado no sé si tuvieras algún comentario adicional con respecto a temático antes de pasar a preguntas y respuestas pues muchas gracias la verdad es que pues miren temático fue además este fondo fue resultado de una de 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 un contacto continuo que tuvimos con los asesores y con sus clientes que estaban buscando inversiones responsables inversiones que por supuesto les dejaran buenos rendimientos atractivos que se nos estamos dando cuenta que lo que es la renta fija lo que es los instrumentos de deuda pues están atravesando por un momento en el mundo en que la set class no lo hace atractivo pero hay algo más hay algo más que hoy está moviendo al mundo no solamente de una manera eficiente sino eficiente y sustentable cuando creamos el fondo temático que regresamos con nuestros sociocomercial global fue obtuvimos de nuestros clientes y de nuestros asesores que queremos un fondo registrado en México regulado por supuesto en México y basado en las leyes mexicanas que sea parte de nuestra oferta de Actimber que tenga ETFs tuyos con tales características y ahí está fondo temático por ahí seguramente han de estar preguntándose bueno pero ¿qué empresas son las que hay? o sea eso parece como un misterio ¿qué empresas hay adentro? no ningún misterio las empresas que hay adentro del fondo temático están publicadas en nuestra página de internet encuentran el fondo temático y todos los viernes se actualiza el portafolio actual donde viene ¿qué ETF tiene? cuando se mete la gente al ETF ahí va a ver qué empresas son en las que están invirtiéndose ese ETF es altamente probable que los manden a la liga directa de nuestro socio comercial que por supuesto al igual que Axie Investment Managers son de primer mundo y que hemos logrado hacer una sinergia increíble para llegar con nuestros clientes a ofrecerles no solamente un atractivo rendimiento Pau que eso es eso es importantísimo y como el banco de las inversiones es lo que buscamos o también que nuestros clientes puedan vivir mejor si nosotros no logramos que con nuestras acciones nuestros clientes vivan mejor que tengan una mejor perspectiva que tengan mejor tiempo para ir con su familia y que a nosotros nos den esa parte de sus inversiones pues no estamos logrando nuestro objetivo con estos fondos para esta propuesta que estamos haciendo estoy seguro estoy seguro que van a tener muchísimas ganas de ser partícipes de las nuevas tecnologías que están cambiando sin lugar a dudas el mundo que ya lo cambiaron lo vimos cómo adoptamos la tecnología si hay una tecnología nueva nos volvemos a juntar y vamos a ver si la adoptamos en forma de S yo creo que sí más empinadita más chata pero va a ser una S así que pues muchísimas gracias Pau no sé si antes de pasar a preguntas y respuestas quieras hacer un comentario final sí Ángel ¿a poco no está padrísimo que nuestros clientes puedan invertir en por ejemplo empresas que fueron listadas en otras partes del mundo por este tipo de herramientas de inversión como lo es Fondo Tematic sin tener que llevarse su dinero a otras partes del mundo y hacerlo directamente en Actinver Lo tenemos en Actinver a disposición de nuestros clientes Bueno pues muchísimas gracias ya pasó una hora por supuesto que podemos dar el tiempo que ustedes necesiten para preguntas y respuestas hay varias la verdad es que haciendo uso de la tecnología las estamos viendo un poquito por acá no crean que estábamos achateando estamos viendo un poco las preguntas que ustedes amablemente nos venían haciendo y aquí hay una muy interesante que nos preguntaron acerca del cambio de serie del fondo Robotic este claramente es un cliente que ya existe y aquí puedo haber visto alguna afectación en el estado de cuenta por favor busca a tu asesor porque no debe haber habido ningún efecto en el rendimiento ni en tu plata que ya te ganaste fue un tema que por unificar unificar la serie porque porque habían muchas y este lo que quisimos hacer fue un cambio en la serie que eso claro que trae afectaciones legales y fiscales pero meramente para registro no tuvo que haber pasado nada con tu rendimiento si hay una duda por favor no te quedas con ella ese fondo entregó mucho el año pasado y es importante que lo puedas haber visto completo busca a tu asesor mándanos un correo y acércate a través de nuestras redes sociales porque ellos también lo comparten con nosotros en arroba pregunta timber y nosotros vamos a poderte responder pero no no te des con una duda todo eso es a través del asesor porque además algo muy importante que creo que lo habías comentado es importante tener estas inversiones en algún porcentaje de tu portafolio cuánto vamos a ver si a nuestros clientes les gustan las películas las comidas románticas y a lo mejor no me quieren meter mucho pero si les gustan las películas de acción pues a lo mejor creo que aquí es en donde tenemos que entrar con un porcentaje más alto mi recomendación es que no importa si tienes 100 mil pesos o 100 millones por lo menos el 20% de tu cartera tiene que estar en alguno de estos si de verdad estás muy creyente y tienes opción de dejar tu dinero por lo menos dos años por lo menos dos años para que te podamos entregar el rendimiento total te puedes te puedes tener hasta los tres fondos a mí me gusta muchísimo la verdad es que esta creo que es una parte de nuestra oferta que hace muchísimo sentido déjame ver Pau no sé si en lo que yo busco aquí tú tienes alguna pregunta si un cliente me pregunta que si podemos decirle cuál fue el rendimiento de robótica en el 2020 el rendimiento de robótica en 2020 en pesos fue 49.58% ok o sea le fue bastante bien la verdad bueno aquí estoy viendo muchas muchas preguntas bueno vi algunas de lo del cambio de serie de robótica por favor contáctenos asesor y podemos inclusive hasta organizar ahí algo con nuestro con nuestra de operaciones para que veas que no hay ninguna afectación del rendimiento por cambio de serie vuelve a preguntar qué porcentaje recomendamos de verdad por lo menos un 20% de un portafolio sin importar de qué tamaño sea si eres muy conservador 20% te va a ser bien danos un par de años y vas a ver que todas estas tecnologías que están cambiando en el futuro que ya lo cambiaron te van a entregar un rendimiento buenísimo por lo menos dos años déjame parafrasarlo de la misma forma si te gusta la acción creo que puedes tener un porcentaje más alto a mí me gusta yo la verdad es que me gusta mucho más como para por lo menos la mitad del portafolio en acciones de este estilo pero depende mucho de tu perfil y lo que hayas platicado con tu asesor acuérdate el asesor es como 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 el pediatra de tus hijos hay que tenerlo a la mano nos tiene que ayudar en los momentos en los que más nos necesitamos acérquense asesor estoy seguro que les va a responder muy bien Angeli perdón hay una persona de nuestros asistentes que hizo más bien un comentario el cual me voy a permitir leer ella nos dice que está muy sorprendida que ha sido feminista toda su vida ha trabajado porque la igualdad de género sea una realidad está muy sorprendida gratamente de que un fondo de inversión tenga en cuenta este tipo de aspectos ella dice creo que aún hay mucho por hacer pero es maravilloso ver que el trabajo tiene frutos el mundo está cambiando y lo estamos cambiando nosotras y nosotros seguro invertirá en este fondo muchas gracias por ese tipo de comentarios que también bienvenidos padrísimo y sabes que no podemos estar más de acuerdo contigo es es increíble y ahorita que comentas que eres feminista yo creo que el mundo tiene que volverse así aquí es el ejemplo paulina pero pues la verdad es que todos volteamos en casa y pues lo podemos ver con nuestras esposas con nuestras las mujeres que están alrededor de nuestra vida y es y la aportación que tienen en nuestra vida profesional además de la vida personal esa vida personal es importantita el hecho de que paulina como muchas otras de nuestras compañeras de timber nos acompañan en estos eventos a nosotros nos abren la perspectiva muchísimas cosas que no podemos ver la perspectiva de una mujer la verdad sin afectar a nadie pero es mucho más atinada en mil cosas que nosotros y lo que ella no sabe yo la puedo ayudar lo que yo no sé ella me ayuda al fin de cuentas somos un equipo la vida es así y ojalá ojalá que haya mucho más empresas que como actinber propicien la igualdad y que haya mucho más personas que haya mucho más mujeres que puedan estar involucradas en este tipo de proyectos gracias por el comentario y pues estamos completamente a cuatro ok hay otra persona esta sí es una pregunta que también he escuchado mucho con clientes y con personas con las que a veces platico y dice se necesita tener mucho dinero para invertir en estos tres fondos me pueden decir cuánto es el monto mínimo para comprar un título de estos fondos bueno yo les voy a decir para nada necesitas mucho dinero la verdad es que tú entras a pues esto también es importante que lo sepan puedes entrar directamente a Bursanet abres tu cuenta de inversión y por ejemplo en Robotic puedes invertir a partir de 1.82 pesos y así compras un título en digital hoy el precio del título en el mercado estuvo 1.6 pesos y Tematic estuvo el precio del título en el mercado el día de hoy a 13.42 pesos entonces la verdad es que no hay nada más que hacer que abrir una cuenta de inversión y empezar a generar rendimientos ¿no? Sí Pau fíjate que por ahí vi una pregunta de que si podíamos repetir esta presentación para los clientes que no se conectaron no te preocupes se las vamos a mandar la verdad es que nuestra producción en el área de mercadotecnia han hecho un trabajo muy bueno y se distribuye a los asesores de forma electrónica ¿no? y la van la van a poder repetir yo creo que hasta por YouTube el momento que necesiten pero además pues invítenos vamos a platicárselas en vivo y en directo en donde quiera que estén ahora que el COVID nos deje salir nos damos una vuelta en donde estén lo platicamos en vivo y en directo y van a ver cómo hace mucho sentido ¿por qué? porque todos usamos esto esto es economía digital no hay que rompernos el seso aquí está no va a dejar de utilizarse al contrario tiende a ser mucho mayor ¿no? alguna otra ah tengo aquí una pregunta que si no tienes otra la voy a decir adelante gracias perdón es que de repente no 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 bueno básicamente es una persona que dice que no está familiarizada con el mundo de las inversiones y que si aún así le recomendamos comprar alguno de estos tres fondos por supuesto claro que sí acércate a tu asesor tu asesor te va a decir ¿cuánto? tu asesor te va a decir ¿cómo? y tu asesor te va a ir guiando de la mano para que no te pierdas lo único que necesitas es estar convencida que lo que te acabamos de contar Paulina y yo está pasando y de que tiende a ser todavía mucho más importante que es el uso de la tecnología de nuestra vida diaria y que es importante que cuando quieras invertir lo hagas de manera sustentable por supuesto que no importa que te dediques a otra cosa que no sepas del mundo de las inversiones anímate a dar ese paso que para eso estamos nosotros en actividad yo creo que es todo lo que tengo Pau este sí Ángel pues yo creo que ya estamos ahorita un poquito pasados de de tiempo entonces no sé si quieras decir algún comentario para dar para finalizar esta esta sesión sí sí pues agradecer a toda la gente que nos que nos hizo el favor de de agarrar un cachito de su tarde en conectarse con nosotros esperamos seguir haciendo estos eventos pero esperamos de verdad poderlos conocer en persona es nos gusta muchísimo ir ahí a los centros financieros hablar con los asesores con sus clientes poderles transmitir todo esto en persona es mucho más padre ojalá o no creo que lo logramos transmitir un poquito la emoción que nos da estos fondos a nuestros clientes no a mí me me emociona mucho transmitirlo en persona es mucho mejor en algún momento lo haremos pero Actimer va a seguir llevando a cabo estos foros en lo que podemos en lo que podemos en lo que podemos conectarnos me traigo tanto esto porque leí una pregunta que entró al final los fondos se llaman robótica digital y temática les vamos a mandar la presentación inclusive por el se los vamos a mandar por whatsapp a sus asesores para que puedan compartirla con ustedes es un compromiso que tenemos acérquense a su asesor nadie mejor que él les puede decir cómo, cuándo y dónde invertir con estos fondos en Actimber denos dos años denos dos años con estos fondos y van a ver que el rendimiento que les vamos a entregar es el que les estamos comentando que estas cuando estas tecnologías cuadren cuando logremos hacer que cuaje todo el círculo del lado derecho que les mostré ya no estamos viendo el robótica platícanos que por ahí creo que tienes el dato y si quieren con eso cierro qué es lo que hemos pagado qué es lo que han pagado esos fondos en lo que va del 2021 por favor mira el robótica el rendimiento en el 2020 fue del 42.14% en dólares y 49.58% en pesos lo que va del 2021 el robótica lleva un 5.22% en dólares y 6.10% en pesos que claro que está por arriba de papeles gubernamentales por otro lado digital lo que va del 2021 ha pagado en dólares 9.2% y en pesos 9.94% la verdad bastante increíble y cómo le da temática este año mi pago temática ahí la lleva mira en dólares ha pagado 5.10% y en pesos 5.98% si bien igual no son como porcentajes que digas tú pues habrá gente de en aquí en nuestro con los espectadores que digan pues no o sea el año pasado uno dio 60% 58% pero es como dice Ángel sean pacientes es lo que lleva del 2021 eventualmente considera que está bastante bien bien o sea no hay nada negativo entonces pues la verdad yo creo que es una excelente idea que diversifiquen sus portafolios y que participen en estos fondos de inversión buenísimo pues muchísimas gracias de verdad esperamos verlos pronto tenemos más encuentros patrimoniales hay unas cosas padrísimas para mayo aquí pues me despido Pau pues muchas gracias y gracias a toda la gente que nos dio fuera pero sobre todo a nuestros clientes que nos ayudaron a conectarse mil gracias gracias gracias